Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Wine Lovers, el día de hoy está con nosotros Rodolfo Arcobedo de La Nuestra, que nos trae unos vinitos para probar. Cuéntame, ¿qué me vas a dejar el día de hoy para catar? Pues mira, Rodrigo, aquí, como verás, te traigo, para empezar, Cántiga, que es un Chenin Blanc 100% del Valle de Guadalupe, de un viñerito muy particular en la Caña de Guadalupe. Es excelente para poder marear con pollitos o con marisquitos. Perfecto. Luego traemos el Juglar, que es un cariñán, este es del Porvenir, es un viñero temporal, con una fruta fenomenal, muy divertido, muy afable el vino. Y 100% cariñán, ¿no? 100% cariñán. Perfecto, muy bien. Y acá en Milano ya tengo un Cabernet Sauñón, que es Princesa, ¿no? Correcto, y este es el Cabernet Sauñón, también 100%, es del Valle de Guadalupe, y con mucho cariño lo he hecho desde el 2009. Perfecto. ¿Este fue el primer vino que empezaste a hacer? Correcto. Es el consentido, seguramente. Es el consentido. Perfecto, muy bien. Pues, ya lo saben, vino de la nuestra próximamente el video de la cata. ¡Salud! ¡Salud!